D.J. Muxar 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 Acaríceme, dale, bésame, seduciéndome y yo a ti te beso también, acaríceme. ¿Y de qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. ¿De qué vale que me llores ahora? ¿De qué sirve que te arrepientas? Lo sucedido ya no tiene remedio, no quiero volver atrás. El pasado me está matando, no sé lo que me está pasando. Quiero olvidarte, lo estoy intentando, quiero sacarte de mi corazón. El pasado me está matando.